En este debate te he presentado propuestas serias, viables, reales, tratando de evitar ese riesgo que se repite campaña tras campaña de escuchar un sinfín de propuestas sin sustento presupuestal. He sido un político veracruzano cercano a la gente. Si después de 22 años de trayectoria, después de haber sido senador de la República y haberme vinculado con el aparato productivo de esta entidad, tú tienes la claridad de que soy el mejor candidato, de que represento el mejor proyecto, de que represento la mejor preparación, no tengas duda que seré un buen gobernador de Veracruz, un gobernador que se ocupe de los temas de la gente. Gracias. 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 Gracias.